El Partido Comunista de Venezuela informa que ha determinado un plan de acción integral, político, propagandístico y de masa, en función de darle un impulso a la profundización del debate amplio y unitario en torno a la necesidad de conquistar una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo y de conquistar la aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. En este caso particular de esta ley, aprobación que debe venir por la vía de la iniciativa popular legislativa que fue activada ya con firmas, decenas de miles de firmas que, como se recordará, llegaron a la Asamblea Nacional y fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral. Se espera entonces en la Asamblea Nacional una respuesta a este hecho, a este inicio del proceso popular legislativo. Entonces el Partido Comunista adopta este plan en función de desarrollar con contundencia, con eficacia, un conjunto de acción. Muchas de estas acciones de iniciativa serán realizadas conjuntamente con diversas organizaciones del movimiento obrero y sindical. Por ejemplo, con la Unión Nacional de Trabajadores, la UNED, que vamos a estar coincidiendo en diversas actividades, pero también muchas actividades serán propias de nuestro partido y de la Comunidad Comunista de Venezuela. El plan contiene un amplio despliegue propagandístico, de comunicación, de difusión entre los trabajadores y trabajadoras, visitas a centros de trabajo, a zonas industriales, realización de diversos eventos, foros, talleres, encuentros regionales, sectoriales y nacionales. Empezando por la realización, este sábado 3 de diciembre, un acto público nacional invocado por el Partido Comunista de Venezuela, aquí mismo en la sala del Teatro Cantaclaro, el teatro de este edificio, de San Juan, para presentar al país el conjunto de propuestas que vienen surgiendo, emanando desde el seno del movimiento obrero y sindical clasista, en torno a lo que sería el contenido, que debe ser el contenido de la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo. En este evento, convocado, organizado, convocado por el Partido Comunista de Venezuela, contará con la presencia, además, de representantes de diversas organizaciones del movimiento obrero y sindical. Nosotros estamos invitando, convocando, proponiéndole la participación con intervenciones a este evento, a los camaradas, amigos y amigas de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNED, al Movimiento Nacional por el Obrero de los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, a la Plataforma de la Gran Caracas, a los Consejos de Trabajadores, al Movimiento Nacional que atupa a los delegados y delegadas de prevención, y en general, invitamos a este evento a todos, a los compañeros, compañeras, camaradas, amigos y amigas, trabajadores y trabajadores, dirigentes sindicales interesados en esta materia. A partir de este evento, que lo sabemos, y están todos ustedes también invitados, todas y todos invitados a esta actividad, a partir de este evento, se desarrollará un conjunto de acciones, y llegaremos a enero a la realización, no a que culmine el plan, con una actividad en enero, sino que formará parte importante del desarrollo de este plan, la realización de un evento en enero, finalizando enero, donde en mesas de trabajo se analizarán diversas propuestas, diversas elaboraciones en torno al tema también de la nueva ley orgánica del trabajo. Este día 3 nosotros vamos a presentar el conjunto de propuestas articuladas que vienen elaborándose desde el sindicalismo clasista, desde el movimiento agrario y sindical clasista, y será un documento que se va a servir a, o esperamos que sea, insumo para el amplio debate que deben dar los trabajadores y trabajadoras hacia la consecución de una nueva y revolucionaria de vida orgánica del trabajo. Por supuesto, en este evento, el día 3, también vamos a fijar posición con relación a la lucha por la aprobación de la ley especial de los consejos de trabajadores y trabajadoras. Pero, ¿ustedes han llevado a la Asamblea leyes con apoyo de firmas y estas proceden rápidamente, como la ley de arreglamiento, la comunicación del Poder Popular? Pero, por ejemplo, ustedes que han llevado, la persona ha llevado alguna y ha sido rechazada también por firmas, pero ustedes han llevado a la de los consejos de trabajadores y no procedidos. ¿Por qué? ¿Qué razón creen ustedes que el prio allí para que unas vayan más rápido que otras, aunque sigan el mismo curso, que son las firmas y están en la ley y los que tienen los pasos así? Bueno, siempre la lucha de los trabajadores por conquistar instrumentos jurídicos liberadores encuentra mayores dificultades. Esa es la realidad. Porque los intereses de clase transversalizan muchas veces, ¿no? posiciones, diversas posiciones, las dudas. Es decir, hay una tendencia de sector e incluso del proceso a preservar esquemas establecidos de las relaciones de producción, del Estado, fuerza de organización política que domina la sociedad. La concepción de permanecer con lo que ya existe. Que si se quiere, son rezagos de reformismo presente en diversos sectores del proceso. Pero, por supuesto, habría que preguntarle a la Junta Directiva de la Asamblea a los que presiden la Comisión de Desarrollo Social por qué no están procesando esto o lo están procesando de manera muy lenta. Si la respuesta es oportuna, es decir, a los directivos de la Asamblea Nacional y la Comisión de Desarrollo Social correspondiente. Entonces, sería importante preguntarle porque también nosotros hacemos esa pregunta. Pero, o sea, nosotros podemos darnos una explicación de nuestra visión. Pero la pregunta la lanzamos por aquí también nosotros. Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, amigos, compañeros, camaradas que presiden la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, ¿por qué no se ha activado desde la Asamblea Nacional el proceso que permita la aprobación de la Ley Especial de los Consejos Socialistas de Trabajo y Trabajadoras a pesar de que han ingresado firmas validadas por el CNE de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para activar el proceso de discusión y aprobación de esta ley? ¡Gracias! ¡Gracias!